El discurso central de la conmemoración 432 por el Día de San Sebastián sirvió para que el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, anunciara el compromiso de su gestión, la empresa privada y los ciudadanos en la búsqueda de una solución definitiva al problema de los desechos sólidos en la ciudad. Estamos trabajando las causas, las consecuencias y las soluciones definitivas. La destrucción del sistema de aseo urbano creó la cultura de la RIME, robándole la ciudad, las esquinas y aceras. Ahora, en cambio, estamos recuperando espacios y estamos devolviéndole la vía a la gente para caminar, para distraerse y para vivir su ciudad plenamente. Anunció que en las próximas semanas le presentará a Maracaibo un gran proyecto que lleve a otro nivel todo el trabajo en materia de recolección en la que se ha avanzado en su primer año de gestión, pese a todas las limitaciones económicas y en conjunto con la empresa privada y los ciudadanos. Nosotros dijimos que vamos a resolver el problema de los desechos y así lo haremos. Estamos trabajando en un gran proyecto que busca resolver definitivamente la problemática, que estaremos informándoles en las próximas semanas. En ese esfuerzo todos somos parte de la solución. Por eso, así como me han escuchado en asambleas vecinales de las 18 parroquias, quiero recordarles, el registro para el pago de los servicios municipales es vital, es fundamental para contar con un aseo urbano y con todos los servicios públicos con mucho más eficiencia. Cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león, reza un viejo proverbio. Yo los invito a que estemos juntos al león de los desechos y los problemas que aquejan a Maracaibo. Sigamos tejiendo esta red de servidores públicos, empresa privada, comunidad organizada y que cada sector de nuestra sociedad para hacer que el desarrollo de Maracaibo sea una realidad.